Hola, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 17 de febrero. Son las 5 y 13 minutos, estamos a poco más de 20 minutos para la campana de cierre en Europa. Una Europa que va a terminar con subidas moderadas, lo cual tiene mérito porque hay que tener en cuenta que hoy ha sido una sesión total y absolutamente condicionada por el hecho de que en Estados Unidos, pues bueno, pues no abren, es festivo y ya sabemos que esto causa días bastante aburridos y bastante planos en Europa con muy poco volumen. Fíjense en el volumen de los futuros y a simple vista, pues vemos, yo diría que estamos a menos de la mitad de lo normal y ahora en cuanto a las 5 y media cierren las bolsas, pues ya me contarán el volumen que van a tener en los mercados de futuros europeos con Estados Unidos cerrado. Así que a pesar de todo, a pesar de ese condicionamiento tan importante que genera Estados Unidos, pues subidas moderadas que en el caso del IBEX, pues han sido importantes. Y fíjense en qué niveles estamos muy importantes, 10.013 está el futuro, es decir, el nivel súper psicológico de los 10.000. Para los que disfruten en primer toque, yo siempre aconsejo estas cosas, intentarlas, los que se ponen a la contra en el primer toque de los niveles importantes, pues ahí tenemos que esta mañana a las 9 y 20, el IBEX dando una ocasión grandísima para ponerse a la contra en intradía, ha llegado a tocar el 10.000 y desde ahí ha rebotado a la baja pues casi 50 puntos. Ya en segundo toque no es buena idea ponerse contra los niveles, pero al IBEX donde hay que mirarlo es en gráfico mensual. Si colocamos el gráfico mensual nos damos cuenta del importantísimo nivel contra el que estamos lidiando, no sólo porque sea el 10.000, ahí lo tienen. Es una figura triangular de muy largo recorrido. El IBEX, a pesar de lo que pueda parecer, ha estado respetando una directriz alcista de largo plazo que viene desde el año 2012 de manera impecable. El último toque fue en agosto del año pasado y ahora pues está llegando al nivel de techo de esta figura triangular donde se ha parado siempre desde el año 2015. Siempre se ha parado ahí. Bueno, ha tenido algunos rebasamientos, llegó a tener 200 puntos, por aquí de ventaja, el año pasado también llegó a superar por un poquito, unos 200 puntos. Pero romper lo que se dice romper con claridad el nivel de los 10.000, pues no lo consigue desde el año 2015. Así que estamos ante un nivel muy importante. La proyección, si consiguiera romper ese nivel, pues lo llevaría por encima de 11.000, casi con seguridad. Pero hay que romperlo. No nos basta en este tipo de resistencias de muy largo plazo, no nos basta con un poquito. Otro índice que también está siendo muy significativo es el STOX 600, que es el índice amplio de Europa. Es el equivalente al SP500. Si lo comprimimos mucho no me da más el software, pero este pico de aquí venía de aquí abajo y aquí se va hacia arriba. Es decir, que el STOX 600 se paró, digamos, en el entorno de los 400 puntos en el 2000, 2007, 2015, 2017 y ahora estamos ahí. Estamos hablando de romper, se está rompiendo de hecho, una resistencia de 20 años en el STOX 600. De 20 años, nada menos. Ahora, desde luego, como mínimo, tenemos que considerar la antigua resistencia como soporte en caso de bajadas. Bueno, como vemos, todo son alegrías. El DAX alemán está, vamos a ponerlo en gráfico horario, está un poco atrancado ahí, en la zona de máximos anteriores, necesita romper esos máximos anteriores con claridad. No lo ha conseguido durante toda la sesión, ahí está, porque tras romper esta resistencia que es la línea gruesa verde, que es la resistencia que aguantaba desde el año 2017, pues tenemos que hizo un pullback y luego volvió a tirar. Si ahora rompe claramente esta zona de máximos, pues tiene un potencial alcista tremendo. En suma, como vemos, gráficos alcistas por todos los lados, justo en un momento macro horrible, en el cual Alemania está entrando en recesión, la zona euro está, mira a mí no me toques, tenemos un problema gravísimo con el virus, no tanto por el tema médico, sino por el tema de las repercusiones económicas. Hoy nos decían fuentes que tienen intereses en China y que están en contacto con lo que está pasando allí, que el desastre económico es tremendo, que creen que los chinos están manipulando un poco, lo maquillando un poco los datos para que parezcan mejores de lo que son. Pero luego lo hemos visto en Reuters también, que el 78% de las fábricas no tenían personal suficiente para abrir, porque la gente ha salido huyendo de las grandes ciudades y se ha vuelto a su pueblo. Y ahora están pretendiendo abrir las fábricas y no hay suficiente personal. Bueno, pues a pesar de todo eso y de las pésimas perspectivas que tenemos para los próximos tres meses, estamos rompiendo resistencias. Y es que estamos viviendo el monstruito que han creado los bancos centrales con sus inyecciones de liquidez. De hecho, esta mañana el principal motivo alcista que teníamos, pues era que el Banco Central Chino ha bajado los tipos de interés de medio plazo en 10 puntos básicos. El Banco Central Chino tiene varias referencias. Esta referencia de tipos intermedios, no es de medio plazo, no es la principal, pero, bueno, no deja de ser lo que ellos, lo que los mercados, pues están deseando, lo que los bancos centrales tomen medidas. Este gráfico de Bank of America es muy significativo. Lo publicó el viernes y está dando la vuelta al mundo, lo están viendo todos los analistas. Fíjense que aquí lo que hace Bank of America es poner varias burbujas que ha habido a lo largo de la historia. Pues la del oro en los años 70, la del Nikkei, que esta fue muy famosa, con ese subidón de 5 años de cerca del 500% para luego perder lo que no está escrito, o la burbuja tecnológica del 2000, donde se llegó a subir casi un 800% para luego perderlo prácticamente todo, o la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, tres cuartos de lo mismo. Se perdió toda la subida luego en poco tiempo, la burbuja de la biotecnología. Y ahora tenemos esta burbuja que es la línea roja. Como ven ahí, esto es la suma del índice Dow Jones, de empresas de comercio por Internet, más los FANG, los famosos FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google, etc. Bueno, pues como vemos ya van por el 1000% de subida desde el año 2009, desde que la Reserva Federal empezó a inyectar dinero, 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 dinero y más dinero, y lo sigue haciendo, y esa es la razón por la cual los mercados se han desconectado por completo de la realidad y siguen subiendo, porque esa inyección de liquidez no para, además habría que añadir recompras y otros motivos varios. Los datos macro ahora mismo pues importan un pimiento y al revés, se ven los malos datos macro como aquello de cuanto peor mejor, porque así bajarán los tipos de interés. Bueno, estas cosas ya saben cómo son, puede seguir mucho tiempo así o no, hay que seguir bailando al son de la música alcista, no hay que ponerse contra tendencias, no es una equivocación mayor, pero hay que bailar cerca de la puerta por si acaso algún día de estos para la música y tenemos que salir todos corriendo pero por piernas, porque ya ven las exageraciones en las que estamos inmersos que son realmente alucinantes, pero el mercado pues es así. Al margen de estas buenas noticias que venían de China esta mañana con la bajada de tipos, el mercado también, aunque en Estados Unidos ha estado cerrado y esto pues nos ha tenido ciertamente condicionados, pero los futuros americanos están abiertos y siguen en zona de máximos históricos. Aquí está pesando mucho también los comentarios que aparecieron el viernes, de momento son solo rumores, tenemos, sería esta subida de aquí, del viernes, vamos a ponerlo cinco minutos porque si no yo aquí no me entero de nada. Esta subida de aquí, del viernes, también vino porque había rumores de que Trump iba a dar ventajas fiscales para aquellos contribuyentes norteamericanos que ganen menos de 200.000 dólares y que inviertan 10.000 dólares al menos o hasta 10.000 dólares en bolsa. Y esto de momento está en el terreno de los rumores. Aquí en Europa vamos en dirección contraria. Por ejemplo, mañana se espera que el gobierno español apruebe la famosa tasa Tobin por la cual a partir de ahora comprar una acción española que tenga una capitalización de más de 1.000 millones pues va a costar un impuesto del 0,2% que tiene que pagar un fondo de inversión o usted mismo si compra. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Que se abalanzará el capital sobre una zona euro que ya hay tres o cuatro países con este impuesto que cobran por comprar sus acciones o si irán a Estados Unidos que les han quitado las comisiones y encima parece que van a poner incentivos fiscales? Es que no tienen mucha lógica este tema. O se hace en todos los sitios o el capital fluirá hacia donde no aparezcan este tipo de impuestos al menos en muy buena parte. También este impuesto se puede abandear. La mano fuerte siempre tiene recursos para esto. Los particulares lo van a pagar enterito. Las manos fuertes pues irán a los 1.300 mercados alternativos que hay repartidos por el mundo donde seguramente pues no tendrán que pagar ese impuesto. O simplemente pues irán a otras acciones. Pero bueno, es lo que hay. Este tema hizo subir a las acciones norteamericanas en la sesión del viernes y posiblemente pues hayan influido en las subidas que hemos tenido hoy. A las 7 de la tarde van a parar los futuros y luego ya pues volverán a abrir mañana ya con mercado oficial. Y de momento pues viendo más o menos los movimientos que hemos tenido pues es de esperar que bien. La bolsa china ha subido más de un 2%, 2 y pico por ciento y ya llevan el año pues una pérdida de tan solo 2,5% cuando hasta hace pocos días estaba perdiendo el 10%. Ha recuperado prácticamente todo. Respecto al tema del virus, la Organización Mundial de la Salud ha dicho hoy que no deberíamos fiarnos mucho de los datos que están diciendo que se ha tocado pico. Seamos sinceros, es una forma diplomática de decir que no se fían absolutamente nada de los datos que están saliendo. Y habría que destacar un dato muy negativo al que el mercado no ha hecho mucho caso que se ha dado esta noche y que ha sido el Producto Interior Bruto de Japón con una caída de menos 1,6% en el último trimestre cuando se esperaba un 0,9%. Esto ha llevado a una interanual del menos 6,3% cuando se esperaba menos 3,7%. Y esto hay que recordar que es un dato que no está contaminado aún por el tema del virus. Hoy en la prensa se decía que los chinos ya sabían que estaba el virus en danza desde primeros de enero, con lo cual si sacan fechas verán que, no lo digo yo, lo dice la prensa, si lo que dice la prensa es correcto, cuando los chinos firmaron el famoso acuerdo comercial ya sabían que el virus estaba en danza, lo cual, pues como ya hemos comentado en otras ocasiones, explicaría muchas cosas de por qué los chinos firmaron un acuerdo que era tan adverso para ellos y que tan pocas contrapartidas tenía. Nada más, jornada alcista muy condicionada por el festivo de Estados Unidos y favorecida por la bajada de tipos de interés en China y otras medidas que los bancos centrales pues se cree que van a ir tomando ante la severidad de los efectos económicos del virus. Todos los mercados importantes están coqueteando con zonas de máximos históricos desconectados totalmente de la realidad macro. Ahora lo que hay que hacer es mirar los gráficos y no ponerse contratendencia por poca lógica que tenga porque este tipo de situaciones pues se pueden perpetuar bastante en el tiempo. No hay que ir nunca a contratendencia con la macro a favor o en contra. Gracias y hasta luego.